La industria de dulces momentos, Tortas Negle, abrió una nueva sede en el municipio de La Paz. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea del Cesar por su labor empresarial. Estamos dando la apertura a nuestro quinto punto de venta y el primer punto fuera de Valledupar. Entonces para nosotros es un logro, un sueño hecho realidad porque con esto inicia la visión de expansión que tiene la industria del dulce sabor hacia los diferentes municipios y otras ciudades de Colombia. El proceso inicia con un proyecto de mercado en tiempo real. El proyecto se llama El Negle Móvil. Con eso nos vinimos a los municipios. El primer municipio en visitar fue el municipio de La Paz. Y de verdad que la acogida de todos los pacíficos fue algo extraordinario. Nos visitaron en la plaza principal, a pesar de ser un punto móvil en la calle, más de 500 personas. De verdad que fue muy gratificante, nos llenó mucho. Los estuvimos visitando alrededor de tres veces y la acogida siempre fue la misma. Por eso tomamos la decisión de abrir un punto físico en este municipio que ya hoy, 9 de febrero, se hace realidad. Bueno Negle, ¿qué viene ahora? ¿Qué nuevos municipios tienes pensado visitar o aperturar otro punto? Bueno, primero vamos a retomar nuestro proyecto del Negle Móvil para seguir haciendo el estudio de mercado en los diferentes municipios. Y la idea, la visión que tenemos para este año es dar la apertura a dos puntos más en diferentes municipios que se tomará la decisión de acuerdo al respaldo que tengamos en cada uno de estos municipios. Esta industria es familiar y siempre le has agradecido a tu núcleo por estar ahí contigo apoyándote en estos momentos. ¿Cómo ha sido el proceso, el crecimiento? ¿Qué te han dicho tu familia? Bueno, de verdad que cuando inicio este sueño lo hago precisamente pensando en poder ayudar a mi familia, en cambiarles la vida a cada uno de ellos. Y bueno, ya hoy eso es un sueño también hecho realidad. Mis papás, gracias a Dios, en estos momentos todos están, los dos pues están incluidos en nómina, sin necesidad de ejercer ninguna función dentro de la empresa, porque bueno, trabajaron muchísimo en el inicio de este proyecto y es un mérito más que merecido para ellos. Tengo a mis hermanas que cada una ejerce funciones administrativas dentro de la compañía y son como mi mano derecha, mi mano izquierda y bueno, ahí estamos siempre apoyándonos, tomando las mejores decisiones, respaldándonos siempre como familia para seguir adelante. Tortas Negles, que inicia en el 2017, inició como un emprendimiento, mi primer colaborador a los seis meses de haber iniciado y bueno, poco a poco, con mucho trabajo, responsabilidad, disciplina, resiliencia, de verdad que hemos logrado construir una empresa que en estos momentos está generando 100 empleos directos y alrededor de 60 empleos indirectos.